Sin embargo, una cuestión. Cuando hay una crisis, la gran pagana, quien paga las culpas de la crisis, es siempre la inversión, la inversión pública, en este caso las carreteras. Como todos saben, lo que está haciendo este Gobierno es mantener en lo posible las prestaciones sociales, en sanidad, en enseñanza, etcétera. Y esto repercute negativamente en la cuestión que mi compañero ha referido en cuanto a inversiones. Y esta es la… La consejería esta podía hacer muchísimo más dinero, podía hacer muchísimo más, pero no puede hacerlo porque, ya digo, la cuestión social prima en estos momentos de crisis, prima de otras cuestiones sobre esta inversión. Y además quiero que sepan ustedes que este año hay mil millones menos de posibilidades de recaudación en el presupuesto, y esos mil millones con respecto al 2007, al 2008, pues son los que hacen que nos tengamos que ajustar. Hay quien le llama recorte, pero nosotros le llamamos de una manera, siempre pensando en los ciudadanos, en ajustes necesarios para combatir esta crisis. Bueno, pues el porcentaje que… No lo tengo porque… No lo tengo, lo da el consejero, pero más o menos, pues decirle que si el presupuesto en territorio y vivienda es de unos 43 millones de euros, 39,4 van a Lorca. Y que si el presupuesto en carreteras es de unos 37 millones de euros, pues van aproximadamente el 70% también va a Lorca. O sea, yo creo que son unos presupuestos, como digo, por un lado intentamos conservar lo que se tiene, por otro lado apostando por los más necesitados y por otro lado la gran prioridad de este presupuesto, no solo de este, sino de todo el Gobierno regional, es el Lorca, el compromiso que el presidente de Valcárcel en su día tuvo con Lorca y que está cumpliendo pues cada día con creces, porque además el Lorca hace falta. Muchas gracias. 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 Gracias.